Y me escribió a mi compadre Me voy a mamar, decía mi compadre Me voy a mamar ahora Me voy a mamar con los viejones A huevo Y precisamente con una de esas Mira, pásale compadre para que salude Venga, venga Qué chulada saludarte compadre Después de cal y cal Tiene que tener un ratito de relajación Mi compadre, porque puro trabajo viejo La verdad son muy Dejaron la cara porque soy un guapo No, no, no Le echo tanto a los chirigüíos que dicen la pinche gente Pareces uno de esos Compadre, nunca vengo a ver las agrupaciones Y cuando están acá hay grupos de famosos Pero son los viejones, son grandes amigos De toda la vida De hecho fui novio de él en la secundaria De los primeros chamoy que hacías De los primeros chamoy fue con mi compadre Edwin Oye, no, no, muy contento Me gusta mucho la música norteña Y dije un ratito aquí compadre Porque también este Relájate compadre Ya, ya, que se falta compadre Estás chambeando como loco Y con un éxito de veras inigualable Me da un chingo de gusto compadre Ya me dijeron que quieres mandar a atropellar a Tito A Tito Pero que parezca accidente wey O sea, que muera Porque ahora le ando acompañando a mi compadre Tito Ajá Que muera pero que no se sepa wey O sea, que pinche trailer de puro pedo Se haya metido a su sala de su casa wey O sea, que el chiquito haya escondido Y el trailer, órale hijo de tu puta No, ya sabe que lo quiero Y aparte un chozazo Que están haciendo juntos No se lo pierdan No tengo ni que anunciarlo mi compadre Somos de la misma casa compadre De la misma casa Elite Entertainment Tanto en tanto en el mundo Nomás que ellos ganan más que nosotros Hijo de la chingada Pues sí Ustedes meten más gente que nosotros compadre A ver 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 No descubras Le sabes algo Se lo dice al tanteo No, que chingada Mi compadre Se porta Pero es un caballero Mi compadre Sí, sí Ya saben que estos vienen Los sicones Para que no No van a creer A mi compadre Le digo Siempre que vienes a mi programa Pierdo un amigo Hijo de la chingada Siempre compadre No, y la próxima semana Que ya vengas disfrazado Compadre Vamos a echar un desmadre La próxima semana La próxima semana Hay un especial Pero increíble Ahorita lo vamos a anunciar Compadre Este, para que Ya le voy Dale, dale Gracias compadre Apérame Ay, güey Se mató Ay, cuéga Ay, perro Ay, perro Se me atoró Esta madre Chingada Te digo Gracias compadre Te digo Este, por eso es que Quiero atropellar a Tito Para ver si me compro Una nota grande Una chiquitilla Gracias 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 Gracias